¿Cómo están parceros de YouTube? Bienvenidos a mi primer video para este canal. Bueno, les cuento, hice este canal de YouTube para demostrar lo que es el deporte, para que no crean que el Stun es solo picar una bicicleta y ya. Esto requiere constancia, tiempo, amor y pasión. Les voy a demostrar un poco sobre lo que es el deporte del Stunbai, de qué se trata más a fondo el Stun. Bueno, parceros, acá les voy a mostrar un poco de lo que es mi día a día en el Stunbike. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, parceros, gracias por llegar hasta el final del video. Si les pareció bacano el video, no olviden suscribirse y darle un me gusta. Y compartan.